¡Aplausos! Míndita mía, tengo un patrón No ves este hombre que te he ido atrás Se encuentro herido del corazón Soñé que un ángel en su amor me daba Y que yo en cambio mi amor de ti Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Toda mi vida he sido grande Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la amistad ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? De haberte amado no más a ti